¡Ay, ay, ay señores! Y así como está buena la competencia, también está bueno el show y el baile, por supuesto, porque Vengadoras y Fantásticas se enfrentan por puntos importantes para que puedan ganar también todos los retos que tienen esta noche. La canción y el tema que tienen loco al mundo entero, venga para acá, porque usted también la canta. Así es, la tusa, increíble, no hay quien no la haya cantado y hoy estarán aquí enfrentándose, Fantásticos y Vengadores, puntos importantísimos, pero ya está, el jurado, el jurado que también la ha cantado, la ha bailado y la ha disfrutado, señores. Es una mujer que tengo el gusto de ver, guapísima, ella es la reina de la quinesis, de los cuerpazos, de todo, y hoy viene con una transparencia impresionante. Sensual. De abajo, de abajo, dame, 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 ese tilt completo, de abajo, muestra, la mujer se gasta en los zapatos por algo, de abajo, ñaño, yo sé que no te da la columna, baja. Eso, ahí, eso, ahí fue. Eso, mira, mira, mírala acá, pómela acá, pómela acá, mira esto, increíble, increíble, hasta el broche, hasta el broche, te digo. Guapísima, me encanta, volvernos a ver, no, no. Este, como tiene que ser, que estamos buenos, como tiene que ser. Es como el dino, no, es como el dino. Así es. Y eso es que estamos jóvenes. Estamos jovencitos, estamos pochitos. Me encanta, esa, 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 la, tiene que dio la piedrita. Yo mismo, yo mismo, mi mami, mi mami me la dio. Qué lenta, muy bien. Oye, un gusto verte acá, de verdad, en el programa. Estoy feliz de ver este BLN renovado, todo el mundo guapo, todo el mundo hermoso, con su joven. Así es. Increíble, miren esa fiel, me encanta. Y quiero aprovechar a decirles a todo el Ecuador que Alenza, mañana está de promoción, 10 dólares en la matrícula. Mañana, 16 de enero, al domingo, 19 de enero, 10 dólares en la matrícula en todas las sucursales. Portete, Avenida de las Américas y Bada Ocho. No, no, que se sabe, entonces, me encanta, es que ya es época de vacacional, ahorita todos votan cuña. Y si tenemos que votar cuña, vota la pierna hasta el cielo, señores. Ha venido con, no ha venido con una flor, ha venido con un buquet. Oiga, pero escúchame, cerremos con Proche de Oro con él, mejor, mejor, digamos, quizás, con la elegancia, la elegancia de las noches, por supuesto. Buenas noches, Jimmy Mendoza, bienvenido, qué alegría verlo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, también quiero, estoy muy feliz que estés aquí ya, por fin, otra vez en BLN, después de tantos años, Eduardo. De verdad que es un gusto tenerte, un orgullo que estés aquí animando la noche junto a Angelina. Gracias, Jimmy. La dupla también es genial. Nunca olvido nuestro viaje a Guaranda. Jamás, y ya me están llamando de Guaranda, por cierto. Nunca olvido nuestro viaje a Guaranda. No se olviden los cursos vacacionales de Dance Center. Guayaquil, Caluma y Naranjito, ya te pueden inscribir. Hay excelentes promociones para este año. Me encanta, lo bueno es que no se pisan la zona, es como que cada uno tiene distribuido el sector. No pueden tener en el mismo lugar las academias. Aquí hacen, al principio hacen tómbolas. Se sortean. Se sortean. Y ahora sí prepárate, porque este hombre domina todo. Pero mira, desde todas las cuatro, todas las regiones. Impresionante lo decía. No ha venido con una flor. Tiene seis academias. Nueve academias. Está a punto. Llamó el otro día a Maluma. Le dijo, ¿dónde te compraste el avión? Quiero un igualito, pero en rosa. Señores, no vino con una. Vino con un buquete de flores, porque dijo que esta noche lo... Ay, ¿qué pasó? Me hicieron, me hicieron, me hicieron, justo cuando iba a decir la peor parte. Bien, bien. Y trajo una flor en la mano y me dijo, Eduardo, en una tengo el abanico, en una tengo el abanico y en otra la flor. Porque esta noche entrego esta flor. Así que, señores, el gran Gorlo Meréndez. ¡Ahora, Charlie! Yo soy un alobano, yo me voy a comérmelo. Yo no voy a deshilar sus carnes, llamándome los huesos. Yo no puedo. ¡Charlie, ahora! Prepárese el cuerpito, porque se viene la temporada playera. Y que pega hilo, va con hilo. ¡Mándalo! Aquí la situación está fuerte. ¿Cómo? Aquí la situación está fuerte. Ay, eso sí. Oye, yo pensé que solo el calor estaba fuerte. Y, esperen, pero me gusta ese dominio del abanico que usted tiene. Me gusta. Si usted supiera que solamente no con la mano puedo dominar el abanico, muchas cosas. Claro, me imagino. Ah, con la mano. Eso no es con la mano. Con la boca puede dominar el abanico también. No, no, ¿cómo voy a abrirlo con la boca? No sé, pero uno qué sabe. Yo qué sé, puede ser así, como así, con la boca. Yo qué sé. Claro, mira, pero así. Haga el pasito de lo comí, Eduardo. Haga el pasito de lo comí. Ah, el pasito de lo comí. Y, aparte, viene con sonido. Es como. Bien, me encanta, me encanta. No, no, lo que sonó así no fue el abanico. Fueron los huesos de mis abuelitos que ya estaban viendo. Ah, oh, no, ¿cómo le va a decir así? Bueno, aprovecho para darle la bienvenida, señor. Me encanta, me encanta ese performance que usted ha armado. Me encanta. Lo voy a... En mi próximo show voy a entrar así. Y prepárese porque este 2020 vengo más fuerte que nunca. Ay, Dios mío. No sea fuerte porque estoy yendo al gimnasio. Más. Nada más, Angelita, cuerpazo, están preparándose para la temporada playera, ¿verdad? Más fuerte que el choque con Buceta, es durísimo. Ahora sí, aprovecho para decirle que visiten cualquiera de mis nueve escuelas. ¡Cualquiera! Nueve escuelas. Es más, Libertad y Quevedo, hoy se abrieron las inscripciones y se viene a balsar este fin de mes. ¡Mántala! Ya le dije, ven, justo aquí estamos, escúchame Carlitos. Justo aquí estamos dos vinceños, podemos hacer el negocio en vince, ya le dije. Ah, eso sí es verdad. La 10, la 10 que es el número de la suerte, así ya va a tener más escuelas que las escuelas de milenios. Claro. Póngase en pila entonces, de una. De una entonces. Ahora sí, llegó el momento. Es un imperio que tiene Carlos. Es un imperio, mira, ahí es que ya le agarra el azote y ya está. Pero sí, ya presentamos al jurado, llegó el momento. Llegó el momento de que se presenten y vamos a comenzar con las fantásticas. Nicki Minaj y Karol G con ese tema que ha revolucionado las redes sociales y el mundo entero. ¡Ay, ay, ay! Aquí y ahora por 30 puntos se preparan para bailar en nuestra pista de... El N, las fantásticas. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, se roban el show. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matarla tú sabes. Que porque un hombre le pago mal. Está dura y abusa. Se cansa de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor. ¿Será porque con otra está pidiendo que otra se puede dar? Pero dice todo este canto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kickin' and screamin' a bit of toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ay, yo. I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic feo. So don't tell your guys when I'm still your baio. Cause it's a new day, I'm in a new place. Gettin' some new days, sittin' on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. I'm searchin' for a bad idea. Y el amor pa' la tumba, por los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor. ¿Será porque con otra está pidiendo que otra se puede dar? Ay, carol G. ¡Ay, ay, ay, chicas! ¡Excelente participación! ¡Qué lindo show! ¡Qué espectacular! Muy bien, tienen sentado. ¡Salud, dice el jurado! Y los jurores que fueron ahí enfrente. Me encanta Sara Toscano, el dominio del inglés. Como le cantó, le hizo, pero todo el listen. Después adelante, como para que digan, yo me lo sé. Para que no se quejen, no se quejen. Impresionante. Vamos a escuchar qué tienen que decir nuestros miembros del jurado. Ahora sí, empezamos con Tatiana Roa. Sara dominó todo lo que es el lipstick. La verdad es que me encanta empezar con ustedes este miércoles, porque de verdad ustedes son la experiencia viva. Un show excelente, una puesta en escena excelente. No tuvieron fallas. Su producción, su vestuario, su maquillaje, todo ahí. Cada personaje en su punto. ¿Por qué? Porque Karol G no es que baila ni brinca en el escenario. Está calmada, es sensual. Lo lograste Dios, Eli. Nicki Minaj, mucha expresión facial que lo lograste, Sara. Realmente me gustó muchísimo. Felicidades. Muy bien, Gini Mendoza. Chicas, no les voy a perdonar algo. De verdad, y estoy enojado. De verdad que sí. Que se me hayan llevado la botella de aquí, no les perdono. Eso sí que no les voy a perdonar. De ahí el resto, está por acá. Pero se la llevaron, pues. El resto, imagen impecable. Está tuneada, Sarita, como Nicki Minaj. Buen tuneo. De verdad que nada exagerado. Súper bien. Un show fino, elegante, bien producido, bien ejecutado. Están guapísimas las dos. Me encantó el despliegue de ustedes, de las cámaras, de sectores donde hacen su performance. Igual, un excelente show para abrir esta noche. Muy bueno. Muy bien, Carlitos Menembe. Lo escuchamos. A ver, chicas. Me encanta porque están súper bien lookeadas. Están igualitas. Es más, me confundo. No sé si es Sara o Ángela también están. Tienen la misma cadera. Oiga, ¿qué le pasa? Pero tiene, es que las caderas están bonitas. Creo que se confundió con Tatiana. Esa tiene la cadera. Qué bonitas. Yo pensaba, no, sí se ha puesto. Ahí está. Pero está bien. Pero igual el cuerpo de Sarita es mejor, te digo. Así es. Bueno, entonces estuvo todo perfecto. Me encantó. Felicitaciones. Muy buena presentación, chicas. Ok, perfecto, chicas. Buenos comentarios por parte del jurado. Sí, por supuesto. Queremos obviamente agradecer a Karen. Queremos agradecer a Karen también. Queremos brindar con nuestro show. Brinden eso. No, queremos agradecer obviamente especialmente a Fernando Vélez, que fue la que nos caracterizó completamente. Y un saludo enorme a Fernando Vélez. Y un saludo especial a Ketzea, que la quiero muchísimo. Y siempre Fernando Vélez haciendo maravillas en esos shows. Y hoy no fue la excepción. Chicas, muchísimas gracias por brindarnos un show maravilloso esta noche. Así es, pero hablando de todo lo que se viene y las preparados, listos para este baile. Bailes se enfrentan al ritmo de La Tusa, señores. Ya están. Los Vengadores. Será La Tusa Challenge. No, ¿sabes? Yo, impresionante, impresionante. Me dicen que Erika Valencia le sacó el traje al tío Cosa, se lo puso en el pelo. Trae una cosa, una... ¿Cómo ella me dijo? Es que trae una peliza. He dejado calva cinco primas en mi casa. Y yo le dije, impresionante, le quitó el pelo. Fue por el barrio recogiendo pelo, 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 pelo. Y hoy lo trae puesto. Te juro, te juro. Y Yuribé Cornego ni para qué decir. Oiga, Yuribé está guapísima, Dios mío. Esta muchacha no sé si está soltera o con novio, pero todo le asienta. Ahora sí, Vengadoras listas. Y se presentan a la cuenta de cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Se roban el show aquí y ahora. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. ¡Rrr! ¡I'll be on the jumps! Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Diz que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pago un bar. Está dura y abusa. Se cansa de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero la de Wembozor. Será porque con lo otra está. Figuiendo que a otra se puede matar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. Y now you kickin' and screamin' a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Ay yo, I used to live low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo. So don't tell your guys, no don't say a bae, yo. Cause it's a new day. I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. I'm searching for a baddest bitch and you ain't met her yet. Ella se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Por los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero la de Wembozor. Será porque con lo otra está. Figuiendo que a otra se puede matar. Hey, Carol G. Linda presentación. Erika hoy día me hizo, me dijo, por favor escríbeme la letra. Necesito saber todo. A las 7 y media me llamó. Normalmente me llama a las 8 de la mañana. A las 7 y media me dijo. Entonces tuvo chance de aprendérsela. Me escribe, me dice. Me hizo un lápiz, me hizo un lápiz, me hizo un lápiz en la boca para que pronuncie bien inglés. Claro, claro. Para que pronuncie. Se metió tres marcadores e igual habló. Vamos, empezamos con Tatiana Roa. A ver, chicas. Definitivamente el Ecuador acaba de ver la expresión y la belleza de la mujer ecuatoriana. El yin y el yang. Hermosas. Qué bestias. Qué bestias. Segundo, me encantó mucho tu puesta en escena, Yuribet. Estabas también en el límite. Perfecta. Ni tan sexy, ni tan fuerte. Si no es exacta como es Karol G. Y la negra está maravillosamente bella. Ahora, algo que sí. No sé, Eduardo. Dice que te llamó a las 7 de la mañana para que le pases la letra. 7 y media de la mañana me levantó y me dijo, por favor, me escribe esta canción. No sé qué está hablando en inglés, me dice. Ya. Lo que pasa es que no sé si te sabías porque tenías el micrófono acá. Sí, ya, ya. Entonces no puedo ver. Miki, mirá, o sea. No te pude ver el límite. Claro, ya, pero... Es que ella es rapera. Pero de ahí, límite. Claro. Lo que pasa es que Miki igual como que habla una cosa y la boca va por otro lado. Es así. Ella tiene sí y habla así. Pero dice todo eso. Ella canta así. ¿Cómo, cómo? Ah, habla así. Tipo hueja negra, canta. Así, así. Bien. Así te digo. Muy bien. Y ahora sí. Dime, dime, le escuchamos. Chicas, bueno, ahora sí ya nos pusieron difícil a nosotros. Imagínate, esta combinación negro y blanco, blanco y negro, espectacular. Dos mujeres exuberantemente bellas, cuerpazo, aso, de todo. Bueno, está difícil esta noche porque en realidad las dos propuestas estuvieron buenas. Una muy diferente de la otra, muy sensual, muy segura. La negra acá arriba fue una pantera que iba, pero dominando todo. Me encantó. Y Yuribet, allá tú solo, cuando te enfocó la cámara y abrió la toma, una diosa, guapísima. De verdad que sí, guapísima. Ok, Carlitos Menéndez, lo escuchamos ahora. A ver, sí, definitivamente qué cuerpazo las dos, tanto Yuribet como la negra. Si en mi otra vida yo hubiera nacido diferente y yo me hubiera casado con ustedes, con una de ustedes. Ahorita es imposible. Ya eso sí. Así es, ni con rezos diarios, no va, no. Sin embargo, me encantó la actuación de ustedes, que estuvo espectacularmente bien producida. Chicos, las quiero felicitar especialmente a los dos grupos porque se han preocupado mucho por tener un show. Justo ya teníamos casi una semana sin ver el show, ¿verdad? Entonces es bueno llegar al programa y apreciar lo que acaban de hacer los dos grupos, fueron muy buenos. Muy bien, chicas, excelente presentación también. Se la han dejado muy difícil al jurado. ¿Agradecimientos inmediatamente? Por supuesto, sí. Primero agradecer a los comentarios del jurado y un agradecimiento súper especial a Fernando Mera por esta caracterización increíble. Y por supuesto, este maquillaje precioso, precioso. Me encanta, de Ronnie Castañeda. Castañeda, te amo muchísimo, mi amor. Ok, perfecto. A ver, copia y pega. El doble, retuit. Ahora sí, chicas, muy linda la presentación de ambas, pero llegó el momento de escuchar al jurado. Una decisión muy difícil porque ambas hicieron shows maravillosos. Pero tiene que haber una ganadora, señores. Tiene que haber una ganadora. Y esta ganadora se acerca también más a nominar al equipo contrario. Porque recordemos que cada show, cada competencia esta noche será por una nominación. Ahora sí, la encargada será Tatiana Roa de decirlo. Ok, primero quiero felicitar en nombre del jurado a las cuatro participantes. Realmente fue refrescante para nuestros ojos ver esta noche tan linda presentación de ambos equipos. A pesar de que estuvieron excelentes y a pesar que era la misma canción, fueron shows totalmente diferentes. Pero todos tenían su esencia. Todos los dos fueron exquisitos. Por eso queremos pedirle a la producción si habrá la posibilidad. Nosotros estamos empatando a los dos equipos. Pero si hay la posibilidad de que se les den, hoy no. Hoy no se puede dar empate. Al menos esta semana no porque es por puntos. Ahora sí, es bien difícil. No tengamos... Bueno, vamos a darles un poco de segundos. ¿Por qué la producción no acepta que sean empates? Porque al menos en esta semana, que son puntos importantes, es para nominación. Entonces, al menos hoy la producción no lo puede aceptar. Ahora sí, el jurado en este momento se están poniendo de acuerdo. Pueden darse cuenta de los mínimos detalles. Para que puedan encontrar una ganadora. Jurado, Tatiana, la escuchamos. Ok, la decisión es por un pequeño detalle. Por un pequeño detalle y fue Lipsy. Por eso esta noche ganan las Fantásticas. Fantásticas se llevan los primeros 30 puntos de la noche. Excelente trabajo, chicas, para ambas, Vengadoras y Fantásticas, pero lo ganaron las chicas. Ahora sí, Eduardo, cuénteme, ¿qué nos tiene por allá?